Hello, ¿qué onda? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Vania y estoy súper contenta de poder estar este 2022 aquí con ustedes. No puedo creer que ya 2022, estamos a mediados de enero, o sea, ya enero ya se está acabando, amigos. O sea, ¿qué onda con el tiempo? Oigan, ¿cómo han estado ustedes? Cuéntenmelo todo. Ya están cumpliendo esos propósitos. Les voy a confesar que yo sí, o sea, realmente no me puse como muchos propósitos este año porque realmente quiero cumplir los que me puse. Hasta ahorita me he estado portando muy bien, entonces pues espero así seguir hasta el 31 de diciembre. Y oigan, amigos, ¿cómo vieron el título? Pues hoy les traigo un haul de Shayne, pero este haul va a ser totalmente como diferente porque les pedí a mis seguidores en Instagram, que si no me siguen por Instagram, aquí se los voy a poner, que por favor me hicieran preguntas. A mí lo que se me ocurre es que mientras les voy enseñando alguna de las prendas, porque realmente no fueron muchas prendas, se me ocurre que mientras se las estoy mostrando, pues también vamos a estar contestando alguna de las preguntas. Pues para que ustedes me conozcan un poquito más, es que les voy a decir algo. Yo ya había hecho el 50 cosas sobre mí, pero no me gustó nadita. De hecho lo puse en privado, porque en primera no me gustaba la calidad de imagen, no me gustaba cómo me veía yo. Y lo que estaba respondiendo dije, ay, o sea, como que estaba de flojera. Entonces dije, no. Oigan, todas estas prendas que les voy a mostrar son referentes al 14 de febrero, que ya realmente lo tenemos a la vuelta de la esquina. Para mí es como bien importante que antes de que llegue la fecha, pues ustedes las vean por si algo les gusta, pues evidentemente lo puedan pedir. Lo que yo pedí la verdad es de que algunas cosas salen de mi zona de confort, pero la verdad es que me gustaron muchísimo. La primera prenda que les voy a mostrar es este... Pues es que tiene como el estilo de sudadera, si lo podrán ver ahí. Pero la tela no es para nada de sudadera. De hecho se siente como... ¿Qué tela es? Vamos a investigar qué tela es. La tela dice que es 95, poliéster y 5 elastaño. Se siente más que sudadera o tela de sudadera, se siente como la tela de una blusa. Yo la elegí obviamente por el diseño. De hecho este color yo no lo había elegido. No sé por qué me mandaron este color. Siento que este color azul le queda muchísimo a las chicas que son como trigueñitas con cabello negro. No sé por qué siento que esto, como es un tono frío, les va perfecto a ellas. A mí siento que... Siento como que no tanto. Lo pedí en talla XS. A este de calificación le doy como un 7 de 10 por la tela. Te puedes poner unos jeans, unos tenis y te vas con las amigas a tomar el cafecito, al cine. Porque recuerden que no necesariamente tienes que tener novio para festejar el 14 de febrero. Lo puedes festejar con tus papás, con tus amigas, o sea, con tu hijo. O sea, yo lo voy a festejar con Milo y con Cooper, entonces... Simplemente es como tener el pretexto para hacerlo, para arreglarte y sabiendo que vas a festejar el 14 de febrero. Y ahora sí voy a pasar con las preguntas. Me tengo que meter creo que al archivo porque... Uy, y si ya las perdí, no las guardé. Oigan, vean, aquí ya están las preguntas. Yo de verdad pensé que no me iban a preguntar. O sea, yo así de... Vania, ¿para qué? ¿Para qué pones eso? A nadie le interesa tu vida, a nadie quiere saber de ti, o sea... Es que a veces siento que eso es como para la gente demasiado famosa y así. Pues, amigos, yo no soy famosa para nada. Te mando muchísimas gracias porque sí me dejaron un buen de preguntas. Entonces, gracias, gracias a todos. La verdad es que ni siquiera las he leído ni nada. Entonces voy así a escoger como que al azar. Laura Peralta. Ay, hola, Laura. Hay algunos que sí los conozco y que sí los reconozco. No los conozco en persona. Pero como me comentan muchísimo por Instagram, para mí es como si los conociera. Dice, eres muy linda y divertida. Te admiro. Muchísimas gracias. A veces me dicen que soy muy ocurrente. Y les prometo que no es que lo planeé así de que, ay, voy a decir esta chistosada o cosas así. No, la verdad es que no. O sea, se me salen. Y luego digo, ay, ¿por qué digo tanta burrada? Y luego me dicen que soy muy divertida en ese sentido. Entonces, pues, creo que para alegrar a la gente está súper bien. Dice Claudia Rivera. ¿Macha o café? Amiga, eres mi amiga o mi enemiga. Qué difícil decisión. ¿Macha o café? De hecho, vean. Ni matcha ni café es gold milk. Porque siempre empiezo mis días con una gold milk. O sea, obviamente empecé tomando café y soy súper adicta al café. Pero el matcha también me encanta. Pero el matcha me encanta como más frío. Entonces, definitivamente creo que me voy por el café. Y pues, bueno. La siguiente prenda que les voy a mostrar es exactamente igual, idéntica a la azul que les acabo de mostrar. Pero en esta ocasión la pedí. Esta sí la pedí yo. La pedí en blanco. Y vean. Esta sí me gustó un poquito más. La verdad es que está súper bonito. O sea, como que siento que luce más este color que la otra, a mi humilde opinión. Pero es exactamente la misma, la misma tela. Está súper mona. También la pedí en talla XS. Fíjense que esta sí transparenta un poquito. No en exageración. Pero pues sí. Dice Cecilia León 97. ¿De dónde es tu blazer? ¿De dónde es mi blazer? No, ese no. ¡Ah, ya! ¿De dónde es mi blazer? Hola, Cecilia. Es que cuando yo les puse la cajita de preguntas, también les puse esta foto que van a ver ustedes aquí. Y ese blazer es de Estradivarius, amiga. Pero temo decirte que... ¡Uh, amiga! O sea, con ese blazer llevo años. Me encanta porque estiliza súper padre. De muy, muy buena calidad. Pero lamentablemente, amiga, no lo vas a encontrar. Entonces, pues... Lo siento, lo siento. Veamos otra pregunta. A ver, lo voy a hacer así de... ¡POP! Dice Ana Isabel CM- ¿Cuánto mides? Eres muy hermosa. Esta pregunta me la hacen muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y les voy a decir por qué. Porque yo tanto en mis fotos como en mis videos me veo muy alta. Evidentemente, para que te veas como estilizada y que el outfit se vea estilizado, el celular tiene que ir como al nivel de tus rodillas. Entonces, eso hace que tú te veas como más alta. Y la verdad es que yo no lo hago porque digo... ¡Ay, me quiero ver alta, delgada, estilizada! No, la verdad es que no. Simplemente que así es como se aprecia muchísimo mejor el outfit. Y también lo que está atrás de ti, pues se ve como más bonito. Entonces, por eso es que cuando salen mis videos me veo más alta. Y me pasa muchísimo que ya cuando me conocen en persona y todo eso, así de... ¡Qué chiquita eres! Y sí, la verdad es que mido 1.56 y soy súper, súper petite. Es que en los videos todo cambia, todo es totalmente diferente. Ahorita también, de hecho, hay muchísima controversia con el uso de los filtros. Que si los usas, que si no, que si te ves mal. Y es que, amigos, yo siento que sí es una droga. Y de alguna forma como que los filtros de Instagram, pues te hacen lucir bonito y todo eso. Pero pues ya en la realidad. O sea, pues eres otra, ¿no? Entonces, he tratado como que de evitarlos y uso filtros que únicamente cambian como el tono del video. Porque a veces sí se ve súper bonito. Y ahí me encantan los tonos cálidos. Entonces, pues sí. Y creo que ya contesté más de lo que debía de contestar. Vamos a contestar otra pregunta. ¿Quién preguntó esto? Beto.pt ¿Te has besado con algún PR? ¿Quién es este? ¿What? A ver, déjenme meter a su perfil. Ahí lo tiene privado. Hola, Beto. ¿Cómo estás? No, ¿me conoces algo? ¿Me estás hablando al tanteo? ¿Qué rollo? Se me hizo bien rara esta pregunta. Bueno, para los que no saben, los PR son las personas que nos contactan a los creadores de contenido. Pues para trabajar juntos y todo el rollo. Y pues no. O sea, hay algunos que sí los conozco en persona. Y la verdad es que todos los PR son súper lindos. O sea, yo me llevo increíble. De hecho, con todos. Obviamente hay unos que están súper guapos. Pero pues no, amigos. Y cuando vamos a los eventos, pues vamos a trabajar y ya. Y los dejo de ver así un buen de tiempo y así. Pero, o sea, pues sí, hay muchos muy guapos. Pero no. Respeto su trabajo y respeto también mi trabajo. Entonces, no. Estuvo muy rara esta pregunta. Pero bueno. A lo siguiente que les voy a mostrar son estos shortsitos. Es que están preciosos. Pero, amigas, vamos a empezar con los peros de Bania. Porque, oh, está muy bonito. O sea, el diseño, los botoncitos y todo. La calidad de la tela me dejó así muchísimo que desear. Ni siquiera trae forrito, no nada. Está súper transparentosa. Los botones, la verdad, es que vienen bien. A pesar de que son de plástico, no se ven como que tan plásticosos como en algunas ocasiones. Este lo pedí en talla. A ver, ¿qué talla lo pedí? Este, déjenme checo. Ese. Y me queda muy bien, pero no, amigas. O sea, no sé si logran ver ahí. Está mega, mega transparentoso. Me voy a tener que poner de esos, como tipo, como boxers chiquititos. Pues para que me tapen bien. Pues sí, qué lástima. Bueno, y pues sigamos con otras preguntas. La siguiente pregunta es de Vero y en bajo Sánchez. Vero, mamá. No es mi mamá, pero yo le digo que es mi mamá. Y es que hay muchísimos seguidores que de verdad me siguen de hace muchos años. Lo cual agradezco muchísimo. Yo no puedo creer que me sigan después de tantos años. O sea, muchísimas gracias. Y bueno, Vero dice, ¿tu perfume favorito? De hecho, aquí lo tengo. Este siempre lo pongo aquí cuando estoy grabando. Porque aparte me gusta como el diseño. Aunque hace rato le estaba viendo que el osito... Bueno, este perfume es de Toast. Pero el osito es como que se le está haciendo feo. No sé qué está pasando. No sé, al igual lo voy a limpiar. La cajita es esta que dice Sensual Toast. Y la verdad es que me encanta porque huele como... Como fresco, como elegante. No me gustan los perfumes con tonos florales. No para nada. O súper dulces. No. Y es que este huele muy, muy rico. Como a limpio. Sobre todo es eso. Que me encanta que los perfumes huelan como a limpio, fresco, elegante. Algo así. Entonces, pues, es este. No sé cuánto cuesta. Pero tampoco es así como que, ay, guau, qué carísimo. No para nada. Y también tengo estos. Vean, este me encanta. Este es de Estradivarius. La verdad es de que huele increíble. Este sí lo utilizo más porque cuesta como 300 pesos. Pero igual huele fresco, a limpio, elegante. Entonces, este también se los recomiendo muchísimo. Y luego creo que este también una vez lo saqué por aquí. Que es este Body Splash de Victoria's Secret. Les voy a dejar aquí una fotito. Pero, guau, huele increíble. Y lo que me gusta de este es que el olor sí te dura. Entonces, ven que hay algunos que no te duran. Pero este sí se los recomiendo bastante. Y, bueno, pues, esos son mis favoritos. Y sigamos con otra pregunta. Ángel Bautista, amigo, te amo. Es otro seguidor que yo ni siquiera lo conozco. Y siempre le digo, oye, después de tantos años, mínimo, mándame una foto, pues, para conocerte. Pero, no, dice que no. Entonces, pero nos llevamos increíble. O sea, yo de verdad los quiero muchísimo. Pero dice Ángel, primero que nada, buenas noches. Y luego, ¿tienes algún talento oculto? Amigo, siento decepcionarte. Siento que Dios me mandó sin talentos. Entonces, creo que no. Pues, no sé si un talento sería, pues, soy muy buena nadadora. Fui buena competidora. Entonces, no sé si eso sea un talento. Pero, pues, es lo que te puedo decir. Te hago reír. Entonces, también ese es un talento. Siempre que están tristes mis amigos, siempre voy y los hago reír. Y ya con eso se les pasa. Dice Lafar García de cero. Ay, amigos, ¿qué nombre se pone? ¿Ya conoces Mazatlán, Sinaloa? Eh, no. Mi mejor amiga, Neftali, es de Mazatlán. Y le prometí que este año sí o sí voy a ir a visitar Mazatlán. O sea, muero por conocer porque siempre los videos que ella me manda están súper bonitos. Voy a contestar otra pregunta de Carla.d. Dice, ¿playa o bosque? Amiga, amiga. Es que, fíjense, a ver. A ver. Me encanta el bosque. Y ahora que fui a Valle, lo disfruté muchísimo. Pero, amigos, yo soy la persona más friolenta de la vida. Si ustedes ahorita me tocaran mis manos, estoy helada. Entonces, obviamente sí disfruto el bosque. Pero me la paso con frío. Entonces, ya no lo disfruto tanto. Ahora. Me encanta la playa. Disfruto estar en la playa. Pero ustedes saben, amigas, que siempre uno tiene como que aquellos complejos. Y playa significa ponerte un bikini. Entonces, mi complejo es que soy demasiado blanca. Siento que no luzco un bikini porque, pues, mi piel no se ve bonita y parezco un fantasma. Y aparte, pues, también uno como que ahí acumula celulitis. Que yo sé que es lo más normal y yo entiendo el body positive y todo eso. Pero, bueno, estoy hablando por mí, Bania, que esa es la parte que no me siento como que muy a gusto. Pero ya una vez que estoy en la playa, la verdad es que lo disfruto. Ya se me olvida, me vale, no me importa. Pero al principio que llego es así como que el bikini. Me siento como que incómoda. Si me estás preguntando playa o bosque, definitivamente la playa. Y, pues, bueno, voy a seguir con otra prenda que, la verdad, amigas, esta se me hizo súper bonita. Siento que le pudimos sacar muchísimo partido. Vean esta belleza. Creo que voy a lamparear porque, por el tipo de tela, vean esta moneda. Yo sé que ahí estoy lampareando demasiado y se ve demasiado. Siento que el fuchsia siempre en la cámara se ve así como que en exageración. Y se ve aquí como muy potente. Pero realmente no está así. Está como más apagadón. Y es una blusa de tela imitación seda. Y la verdad es que la imitación yo la veo perfecta. Las mangas están preciosas, aunque, pues, si tienes que tener mucho cuidado por si vas a una cena, etcétera, de estar ahí metiendo como que las manos. Este tipo de blusitas las he visto por muchísimos lados. O sea, han estado utilizando muchísimo. Y algo que me encanta es que estilizan bastante. Es algo que les recomiendo muchísimo. La pedí en talla XS. Y si viene como muy larga, muy oversize. Pero está súper bonita. O sea, algo que yo le cambiaría serían los botones. Porque esos sí se me hacen como un poquito chafas. La verdad es que dos, tres. Pero está muy linda, la verdad. Está preciosa. Vamos con la siguiente pregunta. Porque creo que esto ya me está gustando. Ustedes pregunten. Pero bueno. Dice Areges KZ. Perdón si no estoy pronunciando tan bien bien sus nombres. Pero es que, amigos, ustedes se ponen los nombres que... Dios mío. Dice, ¿estás en MXO Estados Unidos? Saludos. Hola, Are. ¿Cómo estás? No vivo aquí en la Ciudad de México. Y también es algo que me preguntan muchísimo cuando salgo a la calle. Me dicen, ¿estás en Estados Unidos? Y yo, no. Y se me hace súper raro porque pues siento que no se parecen para nada. Soy de México y vivo aquí en la Ciudad de México. Vamos con otra pregunta. Are Balón. ¿No tienes novio? Hola, Are. ¿Cómo estás? No, amigos. Y siento que ahorita... Les voy a decir algo. Siento que ahorita, a raíz del encierro de la pandemia y todo ese show, ha sido como más complicado. O sea, yo de hecho, desde antes de que empezara la pandemia, me quedé sin novio. Chalalalala. Entonces, pues es ahí. O sea, no, pues no tengo novio. Y siento que pues ahorita tenía una cita, salir con alguien. Siento que es como más complicado. O yo más bien me he cerrado. Y es lo que a veces muchas amigas me dicen, es que tú te has cerrado las puertas y no quieres conocer a nadie. Pero yo digo, ¿y a dónde salgo? O sea, también es eso que no tengo a dónde salir, a dónde ir, ni nada de eso. Entonces, siento que todavía se me hace como más complicado conocer personas. Entonces, pues no, Are, no tengo novio. La siguiente pregunta es de Moni Morea. Hola, Moni. Y de hecho, a Moni la conocí esta semana. Entonces, ay, me encanta también conocerlos. Te mando un fuerte abrazo. Está súper bonita. Y dice Moni, ¿serie de televisión favorita en el mundo? Moni, esa es una pregunta muy difícil. Porque yo cambio de series favoritas a cada rato. Primero, era súper fan. Y sí me gusta, obviamente, la serie de Anne. Si no la han visto, se la recomiendo muchísimo. Está en Netflix y se me hace una serie súper, súper bonita. Pero después vi You. Que ahorita ya la tercera temporada digo, uy no, You, vaya Dios. No, ya no me está gustando tanto You, pero era también súper fan de You. Ahorita acabo de terminar de ver la serie de Emily in Paris. Y soy fan de Emily. Digo, Lily Codding siempre me ha gustado todo su trabajo. Todo lo que ella hace siempre me encanta. Y de hecho, me identifico mucho con ella, con sus personajes. Y por eso me encanta. Pero pues ahorita esas serían como mis series favoritas. Porque siento que una sí súper, súper favorita de todo el tiempo no se me complicaría. Y pues bueno, lo último que les voy a mostrar es la cereza del pastel. Ya hice, de hecho, un TikTok con este vestido. Porque, amigas, agárrense que les voy con esta cosa tan preciosa, hermosa. Es que, wow. Y fíjense, vean, bueno, les voy a mostrar, vean. Es este vestido que está precioso, hermoso, o sea. Y les voy a contar algo. Se sale muchísimo de mi zona de confort. Porque es algo que yo no me pondría. En primer lugar, yo no sabía. Ay, estoy lampareando ahí. A ver. Ya. Yo, ya. Es que de repente lamparé horrible. Bueno, en primer lugar, yo no sabía si me iba a quedar de la cadera. Porque ustedes saben que yo soy muy caderona. Pero mi cintura es muy estrecha. Entonces, estos tipos de vestidos como van como muy pegaditos. Yo no sabía si me iba a quedar o no. Pero dije, Vania, arriesgate. Arriesgate, hija mía. Entonces, me arriesgué. Y el vestido me encantó. Orma, amigas. Súper bonito. Entonces, si ustedes son de cadera ancha y cintura delgadita como yo, se los recomiendo. O sea, se pueden aventar con este vestido porque viene muy bien estilizado. Me fascinó. Punto negativo. La tela sí viene algo delgadita. Yo entiendo que es por el tipo de tela. Pero algo que también me gustó es que de la parte de adelante trae forrito. No sé por qué de la parte de atrás no lo trae. Y eso como que me extraña. He visto últimamente como que este holancito que lo trae como adelante. No me convence tanto a mí, la verdad. Pero tampoco digo, ay, se ve súper mal. No me lo voy a poner. No, para nada. La verdad es que viene súper bien. Si ustedes quieren ir a una cena con sus amigas, con el novio, muy top. O sea, o para una fiesta y eso. Se los súper recomiendo. Y creo que el precio para nada está caro. Entonces, pues, 10 de 10 para este vestidito. Y pues voy a contestar otras como tres preguntas. Bueno, aquí vamos a echar el chal. Estefan Min. Ay, Dios mío. Estefan Min DGN. Amiga. Bueno, Estefan, hola. Qué complicado te pusiste en tu nombre. Dice, ¿en serio mides 1.56? ¿Te ves más alta? Sí, amigos. Siento decepcionarlos, pero sí. Ya está, tal vez, un poquito menos de 1.56. Entonces, lo siento. Dice Romero.Erika. Hola, Erika, ¿cómo estás? ¿Dónde vives? Me encanta tu contenido. Ay, muchísimas gracias. De verdad, a mí me halaga muchísimo. Y digo, wow, qué bonito se siente cuando te dicen. Me encanta lo que haces. Wow, amigos, se siente muy, muy padre. Y vivo aquí en la Ciudad de México. Llevo muchísimos años viviendo aquí en la Ciudad de México. Quien te pregunta es de Atziri. Hola, Atziri. ¿Qué medidas sales en pantalones para saber el equivalente a lo de niño? ¿A lo de niño? Ay, al igual te refieres al reel y al TikTok que hice de Sarah Kids. Es que, vean, como soy muy chiquita, hay muchísima ropa. Y yo sé que a muchísimas de nosotras nos pasa que podemos ir a Sarah Kids y nos compramos ropa. Y me probé unos jeans, pero pues ahí es como que a ojo de buen cubero, yo diría. Porque pues yo nada más veo talla 13-14 de pantalones de niña y me los pruebo. Hay algunos que ni siquiera me entran, pero hay unos que sí. Entonces, esa vez me probé unos jeans que estaban muy, muy padres, talla 13-14. Y pues es lo que hago, probarme talla 13-14. La siguiente pregunta es de iClaudia253. ¿De dónde es la bolsa? ¿Te vistes increíble? ¿Qué bonita vibra tan asusmites? Ay, muchísimas gracias. La bolsa es de Gorett y me parece que la venden en Sunburst. Y la verdad es que sí está súper bonita. Yo ya no la tengo porque se la regalé a mi mamá. Siento que era como más para mi mamá, pero sí está súper bonita y le caben un buen de cosas. El siguiente comentario es de joseluis.rodriguez. Y lo tengo que decir porque si no se iba a enojar y me pone me amas. Me bote claro que sí te amo muchísimo. También es un seguidor que siempre ha estado al pie del cañón. Y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias porque de verdad, lo vuelvo a repetir. Yo valoro muchísimo todo lo que ustedes me apoyan, todo lo que ustedes hacen por mí. De verdad, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de ángelmusico07. Amigo, de verdad, igual, muchísimas gracias. Es otro fiel, fiel seguidor. Y les prometo que me encantaría conocerlos en persona. Espero que algún día la vida me cumpla ese sueño de poderlos conocer en persona. Y agradecerles, pues ya personalmente, todo el apoyo que me dan. Y bueno, ángel dice, si pudieras viajar al pasado, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? ¡Uuuh! ¡Qué fuerte! ¡Oh, my God! ¿Me quieres hacer llorar de verdad? Porque yo soy súper sentimental. ¡Guau! Pero, guau, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta tan más profunda, amigo? Este, pues le diría que todo va a estar bien. Que simplemente me vas a hacer llorar. No voy a llorar, no voy a llorar. Es que a mí me cuesta muchísimo trabajo hablar de mi pasado porque, pues sí, pasé muchas cosas muy difíciles. Pero le diría que no se preocupe, que todo va a estar bien, que vamos a salir adelante. O sea, que luchando y esforzándote es como, pues, uno logra hacer las cosas, pero que estamos bien y que sea feliz. Sobre todo eso, que sea feliz y que disfrute. Porque algo que yo no hacía antes era disfrutar las cosas. Creo que el encierro me ha enseñado a disfrutarlo y a estar con las personas que realmente quiero. A desechar, obviamente, a las personas que han sido tóxicas en mi vida. Apartarme de ellas, porque también creo que eso es muy importante. El no estar ahí siempre como aferrada a algo que no te hace bien, ¿sabes? Entonces, eso le diría que todo está perfecto y que ahí vamos. Ahí que vamos luchando y que ahí vamos. Y que vamos creciendo y que estamos muy, muy contentos el día de hoy. Dice esmeralda-d.c. Ay, Dios mío. Le dice dulce o salado. Amiga definitivamente dulce. Y les confieso algo, yo era súper adicta, pero literal, de verdad, adicta al azúcar. O sea, de hecho, dejaba de comer comida sana por comer chatarra. Entonces, a partir del año pasado, dejé como que esos vicios. Porque realmente es un vicio el azúcar. Y pues realmente no te trae nada bueno en cuestión salud. Aparte, vengo de familia diabética y sé que me tengo que cuidar muchísimo más. Que no puedo estar así. Entonces, le bajé muchísimo el azúcar. Lo salado como que no soy como que tan fan. Yo veo que a muchísima gente le encantan que los taquis y todas esas ondas que tienen demasiado picante. Yo no las puedo comer, no me gustan. Pero sí, lo dulce me fascina. La siguiente pregunta es de la UM30. ¿Cuántos años tienes? Creo que es la primera vez que voy a hablar de mi edad. No sé cómo ustedes vean el tema de la edad. A mí no me gusta decir mi edad porque aparento muchísimo menos edad de la que ustedes creen que tengo. La edad, como siempre, y todos me dicen la edad, la traes en la cabeza y es lo que tú quieras representar. No me gusta decir mi edad porque no la represento. Y para mí simplemente es un número y no tengo por qué decirla. Y si no la quiero decir, no la voy a decir. Evidentemente hay muchísima gente que sabe mi edad y cuando me dice, ¿es neta que tienes esa edad? Y yo, sí. Y no es de que me avergüence, simplemente que no me gusta estar diciendo mi edad porque realmente yo no me siento de esa edad. Me siento totalmente diferente y sé que hay muchísima gente que va a estar en contra de lo que estoy diciendo. Y hasta una persona me amenazó por redes sociales diciéndome que si yo decía tal cual o cosa, iba a decir mi verdadera edad. Y no me preocupa, realmente no me preocupa, pero no me gusta estar divulgando mi edad. Así soy yo. Y pues creo que también se tiene que respetar eso. No sé, algún día la diré. Simplemente que cuando digo mi verdadera edad, la gente es así de, no manches, ¿es en serio? O sea, ¿tienes pacto con el diablo? No, no tengo pacto con el diablo, simplemente me cuido. Y pues amigos, así soy. Y pues ya, o sea, porque también siempre se me están preguntando eso de cuántos años tienes, cuántos años tienes, cuántos años tienes. Tengo la edad que ustedes crean que yo tengo y siento que no es nada malo. O sea, así soy, así soy. La siguiente pregunta es de Sandra Oropesa. Yo creo que Sandra me conoce. Hola Sandra, ¿cómo estás? Porque me dice, ¿tú ibas a la secundaria 72? Diego Rivera, sí, iba a la secundaria 72. Al principio fui en la tarde. Porque amigos, debo confesarles que toda mi primaria, yo no sé ni cómo la estudié. O sea, digo, ¿cómo pasé la primaria? Porque yo recuerdo que era muy burra. Yo no hacía tareas, yo no hacía nada. Yo no sé de verdad cómo pasé la primaria. Por ende, cuando hice el examen para pasar a la secundaria, pues lo reprobé. Entonces me tocó en la tarde. Pero estuve súper poquito tiempo porque mi papá, de verdad, mi papá, que es un pan de Dios, hizo hasta lo imposible. La verdad es que no sé con quién habló, no sé qué mere que tengas, hizo ahí. Pero ya después nada más estuve un mes en la tarde y después ya me cambiaron en la mañana. Estuve ahí los tres años en la secundaria en el grupo B. Entonces, si eres del grupo B, te mando un fuerte abrazo. Y pues espero que los veamos pronto y así. Sé que también muchos amigos de la secundaria, de la preparatoria, sí me ven. Entonces igual les mando un saludo. Yo creo que ellos ni siquiera se imaginan de verdad que yo me dedico a esto. Porque mi vida es otra, o sea, de verdad, yo era súper seria, súper enojona, berrinchuda, así. O sea, horrible amigos, pero hoy soy otra. Yo ya cambié, ya. Soy totalmente diferente. Hay más preguntas donde me dicen que les encantan mis outfits y cómo se me ocurren las ideas de los outfits. Y hasta se me enchina la piel de que ustedes me digan que les encanta lo que hago. De verdad, de verdad, de todo corazón. De verdad, se los juro, se me está enchinando la piel. Porque se siente súper bonito que ustedes me digan que les encanta lo que hago. La verdad es que es muchísimo esfuerzo, muchísimo compromiso conmigo misma. De estar viendo, de estar leyendo, de estarme metiendo en las redes sociales. Qué está en tendencia, qué se me ve bien. Siempre ando como buscando, investigando. Ustedes no saben las horas que yo me paso en Shane y en Romwey. Sobre todo para que a ustedes les llame la atención, a ustedes les guste. Y sí, es muchísimo trabajo. Pero yo estoy súper agradecida porque a ustedes les gusta. Evidentemente sé que todos los contenidos se parecen, todos son iguales. Pero la esencia es la que uno trae, la que uno transmite. Entonces creo que eso es lo bonito. Pero también, sobre todo, el siempre proyectar buena vibra en tu contenido. Para mí eso es bien importante. Se los digo en serio porque hay veces en que yo no tengo ganas de hacer nada, ni de peinarme, ni de estar nada más en mi cama. Y digo, es que tengo que grabar. Y digo, ¿sabes qué onda? No, mejor lo haces mañana. Porque mañana lo vas a hacer con una mejor actitud y te va a salir bien. Si lo haces ahorita, ni siquiera te va a salir. Y de verdad que eso se refleja muchísimo en los videos. Y sí me doy cuenta porque hay videos en donde estoy de pésimo humor y no quiero nada y mis vistas son nulas. Entonces prefiero hacerlo con una mejor vibra. Y la verdad es que es un consejo que les doy. Que todo lo que hagan, lo hagan con amor, con buena vibra. Y de verdad, porque ustedes así lo quieren. Y pues es el consejo que les puedo dar. Y de verdad, muchísimas gracias. La verdad es que este video me encantó. Yo sé que es un haul de shame, pero pues bueno, quería que me conocieran un poquito más. Espero que haya sido así. Y también, sobre todo, que les haya caído bien. Que haya sido de su agrado. Pues hasta aquí ha llegado mi video de hoy. De todo corazón les agradezco que, pues si llegaron hasta aquí, mil, mil gracias. Ya saben que aquí abajito les dejo la descripción de todas las prendas. Recuerden también que tengo Instagram y que tengo TikTok. Ahí siempre estoy activa y subiendo contenido constantemente. No olviden por favor, por favor, de suscribirse, de darle a la campanita. O sea, yo sé que somos bien poquitos y la verdad es que no me importa. O sea, simplemente es como, yo se los dije. O sea, y de verdad, yo no me fijo en los números en YouTube. Para nada. Esto para mí es como mi terapia, mi relajación. Porque aunque ustedes no lo crean, yo estoy aquí de lo más a gusto o más relajada. De hecho, ya me tengo que ir. Pero me encanta explayarme. Y obviamente aquí en YouTube yo me puedo explayar y decir lo que a mí se me ocurra. Entonces, simplemente por eso lo hago como mi terapia, mi relajación. Y de verdad, mil, mil gracias por estar aquí. Y pues nos estamos viendo en el próximo video. Bye, bye. Bye, los amo. Bye. Bye.